¡Voy a destribarlos! ¡Santo Armstrong! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¿Será de otro juego? ¡No lo conozco! ¡Quizás sea de otro universo! ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¡Es un monstruo como nosotros! ¿Verdad? ¡Tal vez podamos hablar con él! ¡Ehm! ¿Pero hablas el idioma Trener? ¡Eso creo! ¡Buena suerte! ¡Está bien! ¡Depende de mí salvar este día! ¡Alguien no sabe lo que le espera! ¡Luhu! ¡Ven por mí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡No me duele! ¡Oh! ¡Eso debió doler! ¡Espera! ¿Ese es nuestro auto? ¡Sí! ¡Es nuestro auto! ¡Adelante! ¿Alguna vez un auto los apresionó? ¡Pues ahora sí! ¡Odio estas misiones! ¿Sabes? ¡Oh Dios! ¡Tengo misiones otra vez! ¡Debo hacer algo! ¡Hey tú! ¡Criatura extraña pero encantadora! ¡Hay dos que vendrán hacia aquí! ¡Obsérvalos con atención! ¿Ah? ¡Están buscando esto pero no se los haremos! ¡Porque tú los matarás primero! ¡No me gustaría lastimar a nadie! ¡No eres Libra! ¿Recuerdas? ¿Y si te cuento un chiste? ¡Eh! ¡No gracias! ¿Sabes por qué un ser con cara de zorro y cuerpo de dinosaurio debe obedecer mis órdenes? ¡No! ¿Por qué? Porque cuando el destino lo creó le dijeron ¡Bueno! ¡Acabo de crear la esclavitud! ¡Pero no soy un esclavo! ¿Estás conteniendo las risas? ¡Ah! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Impostores en la habitación! ¡Impostores en la habitación! ¡Podrían ser ellos! ¡Ahora tú! ¡Presta atención al plan! ¡Repito! ¡Hay forasteros aquí! ¡Oh no! ¡Necesito informar esto a la reina! ¡Quimbo Aucelia! ¡Hay impostores en el palacio! ¡Lo siento mucho por esto! ¡No merecías esto bajo tu reino! ¡¿Qué debemos hacer por usted?! ¡Díganos por favor! ¿Qué debemos hacer es...? ¡Ya sé! Te voy a enviar a ti para que puedas dar tu vida por nosotros ¿Realmente quieres darme el honor? ¡Por supuesto mi reina! ¡No te defraudaré! ¡No te detengas! ¡Solo sigue corriendo por la bebé! ¡Esa cara no te da el poder! ¡Nos escaparán! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¡No lo creo! ¡Toma esto! ¡No! ¡No dejaré morir a mi padre! ¡Wow! ¡Papá tenía razón! ¡Ahora necesito correr! ¡Ah! ¡Espérame papá! ¡Ugh! ¡Pajarito tonto! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¡Papi! ¡Tengo un plan! ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Me largo de aquí! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Ay querido, querido, querido! ¡Ese plan no funcionó! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No! ¿Eh? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Soy la guardia real y estoy aquí para ayudarles! ¡Los escaparán! ¡Estamos atascados! ¡No te preocupes pajarito! ¡Te voy a salvar! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Esquivo balas y sorpresa! ¡Esquivo balas y sorpresa de nuevo! ¡Eres mi héroe! ¿Quieres ayudarme? ¡Por supuesto! ¡No puedo creer que piensen que nos están atacando! ¡Basta de payasadas! ¡Te voy a comer! ¡Ah! ¡Papi! ¿Dónde estoy? ¡Oh no! ¡Ah! ¡Así es el hueco! ¡No tengo otra opción! ¡Tendré que empoderarme! ¡Puedo hacerlo! ¡Soy el Super Ninja! ¡Ah! ¡Duele! ¿Qué está pasando? ¡Oh, mami! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Espérame! ¡Yes! ¡Eso fue increíble, P sync! ¡Hola! ¡B prep! C aprobó! ¡Ahora como guardia real, los escoltaré para ver a la reina! ¡Será mejor que estén listos para eso! ¿De acuerdo? ¡Emma! ¡Emma! ¡Esto no ha terminado! Así que... ...eres la persona que está buscando a su hija, ¿� verdad? ¡Así es! Mi búsqueda ha sido desafortunada. ¡Todavía no puedo encontrarla! Bueno, tendré una mano entonces. ¿Hmmm? ¿En serio? ¡Ahah! ¡ENA! ¡Increíble! ¿Así que tienes otra hija? Tendremos que buscar el artefacto. Por ahora se encuentra en otras manos. Eres tan encantadora, Opila bebé. Pues tiene razón. Tienen que ir a buscarla. ¡Debemos ir allí! ¡Esa es la única forma en que podemos salvar a mi hija! La reina acaba de darme la razón. ¡Ella todavía confía en mí! ¡Están buscando el artefacto! ¡Recuerda el plan! ¡Tienes que matarlos! ¡Le dije que no quiero hacerlo! ¡Eso no me importa! ¡Quieras o no, debes obedecer! ¡Yo iré a hablar con la reina! ¡Adiós! Realmente no estoy seguro de esto. No me importa que sea una obligación. ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡No quiero matar a nadie! ¡Es un zorro monstruoso! ¿O algo así? Ah, papi. Debería usar esto. ¿Estoy en lo cierto? ¡No quiero hacerlo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Eso no! ¡Son tan tiernos! ¡Ru! ¡Necesito tener el corazón frío! ¡Es hora! ¡Lo siento! ¡Ru! ¡Ay! ¡Eso realmente dolió! ¿Por qué yo? No parece maldito. Quizás Eva... ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Me está hablando? ¡Hola! Creo que si no eres parte del grupo malvado, te voy a dar este casco. No vas a llorar más con esto. ¿De verdad? Bueno, vamos a intentarlo. ¿Se sientes poderoso, verdad? Se siente... ¡Asombroso! ¡Puedo sentir el poder en mis manos! ¡Ahora nadie me va a detener! ¿Qué? ¡Soy libre! ¡Miau! ¿Qué pasa con él? ¿Es un zorro? ¿O una jirafa? ¿O tal vez un gato? Realmente no lo sé. Creo que es... ¿Un extraterrestre? ¡Miau! Sí, probablemente sea un extraterrestre. ¿Y eso? ¿Pero qué? ¡Tiene el artefacto! ¡Tiene el artefacto! ¡Lo logramos! ¡Yujú! Bueno, yo... Tengo algo que decir. Veamos. ¿Qué es... Lo peor... Que una reina puede hacer? Dejar que su reino se convierta en un pastel porque ella tiene hambre. ¡Oh, por favor! ¡Mi broma valió la pena! ¡No lo puedo creer! ¡Esta es la primera vez! ¡Esto está sucediendo! ¡Finalmente soy comediante! Hace un tiempo atrás, la gente no percibía mis chistes como algo gracioso. Yo estaba demasiado nervioso. Y es por eso que la gente me arrojaba tomates y otros símbolos de desprecio. A la gente no le caía bien. Ellos me detestaban. ¡Pero esto es un milagro! Y tengo más chistes. ¿Qué hay en tu bolsa, Bouncella? ¿Es como la de Thor en la exploradora? ¿Qué? ¡Ese fue mejor que el primero! ¡Tu risa es contagiosa! ¡Esto es gracioso! ¡Esto es gracioso! ¿Qué? ¡Oye, mira! ¡Hay algo en la bolsa que se está despertando! ¡Ah, no! ¡Eso fue muy divertido! ¡Por favor! ¡No es suficiente! ¡No más bromas! ¡Ey! ¿Qué? ¡Oh, wow! ¡Hola! ¡Ey! ¡Me extrañaron! ¡Los estábamos buscando! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tal vez no vamos a empezar contigo! ¡No! ¡Mi cabello! ¡No te preocupes! ¡Estarás bien! ¡Confía en mí! ¡Oh, no! ¡Peter Giggle necesita mi ayuda! ¡Voy hacia ti, amigo! ¡Ruta interrumpida! ¡Ey! ¡Usa el cargo! ¡Será útil! ¡Vamos! ¡Tip, pi! ¡Todo póntelo en la cabeza! ¡Miau! ¡Miau! Ahora, presta atención. ¡Tengo algo que decir! ¡A mis amigos les digo... ¡Miau! ¡Sí! ¿Eres un gato? ¡Pensé que eras un zorro! ¡Hay algo que no sabes de mí! ¿Ah? ¡A mis enemigos les digo directamente a la cara! ¡No! ¡Puedes meterlo! ¡Auch! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Amigo mío! ¿Qué acaba de pasar? ¡No se merecía esto! ¡Era demasiado joven! ¡Estaba lleno de ideas creativas! ¡Ese monstruo inocente ha muerto por mi culpa! ¡No debí haberle dado el castro! ¡Era demasiado para él! ¡Sólo quédate callado! ¡Por favor! ¡No quítate! ¡No estoy ocupado! ¿Eh? ¡Deja a mis amigos en paz! ¡Sí, sí! ¿Qué acaba de pasar? ¡Por favor! ¡No hagas esto! ¡No a mis ojos! ¡Por favor! ¡Papi! ¡Oh, no! ¡Nadie se mete con mi papá! ¡Tengo que hacer algo por él! ¡Esto es mi venganza! ¡No! ¡No! ¡Oh, amigo mío! ¡No estés triste! ¡La vida está llena de peleas y contiendas! ¡Pero no te merecías esto! ¡No tú! ¡Oh, bueno! ¡He pasado mi vida entera tratando de convencer a otros de que yo era gracioso! ¡Les di toda mi energía! ¡Sólo porque necesitaba ser parte de algún lugar! ¡Y también me encantaba contar chistes y esas cosas! ¡Pero por alguna razón los otros monstruos no querían que fuera parte de su equipo! ¡Eso fue devastador para mí! ¡Pero un día apareció una pequeña persona enfrente de mí! ¡Ella estaba interesada y curiosa acerca de lo que tenía que decir! ¡Incluso le conté uno de mis chistes y ella simplemente se rió y se fue! ¡Ahora que lo pienso, creo que ella era tu hija! ¡Quiero hacer reír a todos como aquella niña que ya veis! ¡¿Por qué?!